Solo te quiero besar a ti Solo quiero contigo vivir Quiero solo tocarlos en ti Conseguir que seas feliz Kiss, kiss, kiss Nunca te dejaré ir Cada vez que junto a ti estoy Se acelera mi corazón Su ritmo es el sortecedor No puedo callarlo Sé que tenemos buena amistad Pero creo que siento algo más No sé bien si podré aguantar No entiendo nada Con esto callar Nada se va a solucionar Quiero hacer por ti algo que jamás Nadie haya intentado Solo te quiero besar a ti Prometiendo esto con partir Vengo en donde sí te seguir Deseo que acuerdes todo lo que puedo hacer de mí Solo te quiero besar a ti Todo está bien si estás junto a mí Si nuestros cambios se resumir Podría prometerte que Kiss, kiss, kiss Nunca te dejaré ir ¡Sis bien! ¡Sis bien! ¡Sis bien! ¡Sis bien! ¡Sis bien! ¡Sis bien! Dorme a dormir o despertar Nada hago sin en ti pensar Me pregunto si es tu mamá Ya te somos chicas Aunque te perdone al final, pues sé que es algo muy normal Si con otras te veo hablar, me pongo celosa Un día quizá, no consiga esto controlar Y me asusta siquiera pensar, llegar a perderte Solo te quiero besar a ti, prometiendo esto compartir Quiero el valor para decir, que adoro que me abraces Pues siento tus dulces lápidos Solo te quiero besar a ti, solo quiero contigo vivir Quiero solo tocarlo sentir, conseguir que seas feliz Kiss, 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 nunca te dejaré ir Con esto ocultar, nada se va a solucionar Empieza más como un ozonar, nuestros corazones Solo te quiero besar a ti, prometiendo esto compartir Si te pierdas siempre junto a mi Le daremos los más bellos recuerdos que puedas pedir Solo te quiero besar a ti, todo está bien si estás junto a mi Si nuestros labios no nos unir, podría promederte Kiss, 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 nunca te dejaré ir ¡Suscríbete al canal!